Buenas tardes profesores, compañeros, padres de familia. Mi nombre es Macy Alba Cárdenas. Voy a presentar una poesía del padre. Yo tengo un príncipe azul. ¿Y cómo es? Es el hombre más lindo del mundo. ¿Y te quiere? Sí, me ama desde el primer día que me vio. No te creo. Es real. Me ama y yo a él. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, pero le digo papá. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Bruno Chávez Moscoso. Hoy voy a recitar un poema del Día del Padre. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurarás siempre lo voy a dar camino enseñado. Más de Teresa de Parcuta. Gracias. Buenas tardes mis y todos mis compañeros. Hoy voy a cantar una canción que mi papá me dedicó desde que era una niña y que ahora voy a dedicarla yo a él, que se llama Mi Niña Bonita. Mi Niña Bonita. Sí, para ti, y también para mí. Crecer, vivir, detrás de vivir sin tu amor. Sí, para ti, y también para mí. Mi Niña Bonita. Sí, para ti, y también para mí. No ves cuando tú me besas, no siento que duelo, más alto que el cielo. Soy dentro del cielo, cae el dolor de tu pelo. Mi Niña Bonita. Sí, para ti, y también para mí. Mi Niña Bonita. Sí, para ti, y también para mí. Mi Niña Bonita. Mi Niña Bonita. Sí, para ti, y también para mí. Sí, para mí. Seré futbolista, seré capitán, lo que yo quiero ser, es ser como mi papá. Alto hasta la luna, grande como el mar, el más fuerte de todos, es ser como mi papá. Si hay algo que no sabes, puedes preguntar, al que sabe todo, ese es mi papá. Si algo se te rompe, tú lo puedes llamar, el que arregla todo, ese es mi papá. Mi papá lee cuentos y sabe cocinar, también los ama y cuida mucho, es un super papá. Te enseñaste papá, el valor de la vida, te enseñaste a luchar, por lo que yo más quería. Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien, lo mucho que sufriste. Y te quiero explicar, que te amo papá. Y te quiero explicar, que te amo papá, y que pase lo que pase. Y yo sé, a tu lado voy a estar, papá. Buenas tardes mis hijos, yo soy la alumna Oriana Delgado de Arrantes, hoy día voy a hacer una poesía del Día del Padre. Y la poesía dice, papá, dicen que es tu día, yo no entiendo, solo sé que todo aquel que te ve, te aclama con alegría. Lo felicito señor, que los cumplan muy felices. Y tú sonriendo le dices, gracias, mil gracias, por tal favor. Y yo que te regalaré, si nada que darte tengo, a pedirte una excusa vengo. Cuando tenga cumpliré. Cuando sea grande papá, te regalaré en vez de rosas, virtud, ciencia y otras cosas, que nadie podrá darte. Cancelada si veré la deuda, de mi cariño a la que adeudo siendo niño. Cuando grande ganaré. Feliz día a todos los papás liderinos, gracias. Buenas noches, voy a presentar una poesía por el Día del Padre. Hoy y siempre, mi amor, te entrego, porque siempre estás ahí, tendiéndome tu cálido abrazo. Por ser modelo en mi vida, por siempre creer en mí, por todo esto, Padre, te aprecio. Y a Dios agradezco por en mi vida tenerte. Te amo, papá. Feliz Día del Padre. Gracias. Hacer la poesía del Día del Padre. Enseñarás a volar, pero no volará tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirá tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdonarás siempre la huella del camino enseñado. Gracias, Miss. Gracias. Gracias.